¿Cómo encontrar el propósito de tu vida? Día 24. Descubre tu potencial. Determina cuáles son tus valores clave. Cuando puedas descubrir tu potencial, debes saber cuáles son tus valores clave y que tienes que vivir acorde a ellos. Los valores clave son aquellos que definen cómo te ves a ti mismo, a los demás y al mundo que te rodea. Algunos estudios sugieren que si vives acorde a tus valores o alineado a aquello que es importante para ti, la vida te parecerá más significativa y tendrás una sensación de bienestar profundo. Para comenzar, hazte las siguientes preguntas. Piensa en dos personas a las que realmente admires. ¿Qué admiras de ellas? ¿Qué te parece inspirador y por qué? ¿Cómo crees que estas cosas podrían manifestarse en tu propia vida? Piensa en algún momento de tu vida en el cual te hayas sentido realmente satisfecho o pleno. ¿Qué pasó? ¿Por qué te sentiste así? Si pudieras cambiar algo en tu comunidad, ¿qué cambiarías y por qué? Si tu casa se incendiara y tu familia y tus mascotas estuvieran a salvo, ¿cuáles serían las tres cosas que tratarías de rescatar y por qué? No. ¿Qué pasa siур. No. No. No.